profesional del derecho, atención Zurún Hernández, para ver si te da vergüenza. Adelante. Me quito esto para que me vea bien. Yo soy la doctora Rafaela Castro Reynoso, abogado. Me gradué en la UCE en el 87 y estoy en el que sí unos años del 88 en adelante, pero por cuestiones de enfermedad, que comencé con tiroides y la levotirosina. El tratamiento de la tiroides, mi hija, me ha dejado incapacitada donde no tengo músculos, no tengo babillas. Tengo que andar hervida para decirme un poco, tengo que valerme de pajas. Tengo Parkinson debido a que el insomnio me llevó al neurólogo y tratándome con unas pastillas que le llaman ketasil. Mirta Frank, me han puesto con esta tembladera donde no tengo equilibrio. Que por más que yo quiero dejar de moverme, si dejo de mover una mano, me mueven la mano. Con poca memoria. Ya mi cuello me suena como si fuera un trueno. Y los huesos también. Todo tengo que hacerlo sentada. Para bañarme sentada, para ponerme la ropa sentada. Y he acudido a nuestro gremio, el colegio de abogados que está representado. Por el doctor Zullón Hernández. Donde él fue a mi propia casa y me ofreció sacar una tarjeta de banco de reserva y una carta de hacienda de no pensión. Y todas esas documentaciones las deposité y me hizo sacar una tarjeta del banco de reserva para depositarme, según él, 15.000 pesos hasta que me pusieran una pensión definitiva. Sin embargo, lo que me pasaba eran 7.000 pesos y duró como 7 o 8 meses, pasándome eso. Me la suspendió y cada vez me bloqueó el teléfono y cuando voy allá al colegio, no está. Fui donde lucía, aquí en la charles. Tampoco me han hecho caso. Lo que significa que me doy mucha pena decirle que me da mucha pena tener que desacreditar mi gremio. Porque para yo comer, tengo que enseñarle a las personas de bomba en bomba, como estoy. Para ver si lo sensibilizo, de que con 68 años y como yo estoy, no puedo sostener. Y tengo que andar mintiendo chucherías en la calle para yo vender algo para comer. Esperando que las nuevas autoridades que surjan tengan más conciencia que este señor que habla muy bonito por los medios, pero de hecho. Miguel Zurún Hernández, de por Dios, desmienta o aclare eso. Miguel Zurún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, que eso es más que un cacarón vacío. En este país se llega al opuesto y cuando llegan ahí se olvidan, con el mayor respeto, Surún Hernández. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasó en ese caso? ¿Va a dejar morir esa colega? Ahora, ¿le bloqueaste o no el WhatsApp, según lo que ella dice? Quizás ya te perdió, tiene otro número, puede ser, pero vamos a buscar a esa señora. ¿Cuántos abogados, imperteso, que han muerto mucho del COVID? Y cuando va al colegio dominicano, donde son agremiados, no tienen quien lo escuche. Surún Hernández, te habla Ramón Torentino. ¡Vaya en auxilio de esa profesional del derecho, que termina vendiendo trapitos, peines, mascarillas, después de haber estudiado, y ustedes le dan la espalda, de no ser así, pues le digo como hombre y como un ser social que sé que usted todavía tiene eso, vamos a meter mano con esa su colega. Muchas gracias, señor Israel.